resulta que también los que andan también de gira casualmente es Lucero y Mijares que ya ves que son ya como Amanda y Diego yo no entiendo eso, o sea, si los dos estaban bien por separado, bueno, le iba mejor a Mijares con Emanuel toda la vida toda la vida no, bueno pues andan en Miami porque fueron a presentarse allá y hacer prensa y todo fíjate que nunca yo había visto a Lucero tan fogonguita, nunca o será que Mijares va muy pipirisnais no sé de encajitos Mijares no, ahora no llevaba el encaje, pero iba igual de desfigurosa, pero bueno pero Lucero, Filip haz de cuenta que andaba barriendo, andaba trapeando y le dijeron, ay, siéntate tantito para platicar así, así así una cosa muy rara, que te digo nunca había visto yo a Lucero así nunca pero entonces tú, Filip vi a Mijares, ¿no? que eso sí no se ha hecho nada en la cara yo creo y ya cada vez se ven más cascarrabias que yo pero le vi la ropa y dije ay, otra vez con sus disfraces bueno, en fin total pero la patichismo y ahorita que dijiste chapoy ves que está la patichismo y en fin pues la patichismo y tú bien que le revisó todo el atuendo y mira lo que puso a ver a ver, a ver dice patichismo y qué bonitos zapatos nadie en su sano juicio solo Mijares que viendo bien se ponen los atuendos de mamá Lucero no tengo otra explicación para tan buen gusto me quedé en shock ponme los zapatos Omar que publicó la patichismo ay no no, no Billy no, los ahí tiene los puros zapatos eso mira, de entrada trae un blusón como Shakira ve los zapatitos Billy no, no, no es Mijares en serio es Mijares es Mijares ahorita te lo van a poner completo para que veas que es el ay no, no no, no, no después de Vejez Viruela y ahí está Mijares con el con el tela tela de Shakira los zapatos de mamá Lucero ay no el sombrero de cómo se llama el cubano que canta este cuál, cuál tú el cubano el de Lubega no no, no, no que sale siempre con su sombrero también ay se me fue su sombrero no quien tú cantaba el tema de una telenovela que después le anduvo entrando sí, ya sé, ya sé espérate este Francisco Céspedes Francisco Céspedes mira mira ve a Lucero ve a Lucero lo que te digo bueno así Fodonguita 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 no pero no está Lucero así no es como que trae todos como los míos no es como como estamos acostumbrados y el otro muy exacto a ver acércate a Lucero porque de verdad me llama la atención la fachita y no porque porque se vea mal pero pero no es la Lucero que conoce ay llora ese atuendo de dónde se fueron a la India un rato o qué no entiendo pues Lucero no se ve no se ve mal pero mi cari oye cuando cuando cantaba baño de mujeres cantaba soñador y todas esas no salía bien vestidito con su camisita su saquito hasta de traje salía bueno acuérdate que un tiempo sacabas las gabardinas esas latas que si que si se pusiera una así a lo mejor se vería bien si no quiere andar de traje no pero pero estas ya son disfraces mira luego la barba toda hedionda que sin arreglar que se ve todo mira es Francisco Céspedes si 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 no más que Francisco en morenito pero pues no Lucerito si se ve bien pero pues mijares no más ya ya enloquecimos pero a ver vuelve a poner los zapatitos zapatitos ay ya te vas a querer comprar unos igual ya te veo pero mira a lo menos digo los zapatos no sé si son feos o no no los he visto así en persona pues en vivo pero como tiene la pata chiquita y gordita se ve peor parece pantuflas Filip mira mira estos se los compró en Japón ándale 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 sí 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 parecen de geisha nos compró allá y el pantaloncito trae dobladillo pero aparte se ven incómodos ni siquiera se ven unas unas chanclitas a gusto cómodas se ven incómodos imagínate lleva el dedo gordo en un lado con luego amigo lo que se me entierra la uña qué dolor voy a traer no no hermanitas no la frieguen en fin bueno vamos a cambiar de tema mejor o quieren que leamos sus comentarios a ver sus comentarios del atuendo de Mijares vamos a leer les gustó no les gustó a ver pues ya que nos digan no se pondrían un atuendo así dice Laurita Evelia López Montoya para esa Carmelita oye sí sí tienes toda la razón Carmelita se vestía muy bien todos hablan de Irlanda dice Casimiro de banda el mexicano ándale también verdad no pero lo que se de cada quien Casimiro se vestía muy bien George para salir a su show y hasta cuando estaba joven estaba bien bueno tú ay fíjate merendando carale dice yo digo que la Mijares al rato nos va a decir que es Manuelita Mijares al rato ay pues que nos falta no la freguemos no no pero una cosa es que seas y otra que andes de desfigurosa ya bueno ya ni tú como salió el día de la conferencia de prensa sí y a lo mejor le quedaría bien todo el trepadero ese si estuviera más delgado pero está bastante chonchito que no hace nada por adelgazar también bueno pero también chico y luego se pone se pone se pone ay no pues en que va a acabar pero aparte también la barba digo si ya te vas a vestir así como más delicadito está bien está bien está bien pero entonces ya te te acicalas bien para que luzcas y combinen esto no es delicadito bueno bueno por no decirlo tú también por no decirlo así pues bueno ya Dani ve dice le han de estar le han de estar sudando las pezuñas pues como no ahora Cristina Hernández con razón lo dejó luceros y calza chico el Mijares no ahí no pues sí ahí se le ve una patitita como la tuya a Filipe pues sí lo que sea de cada quien sí Elena celular movimiento naranja ay hermanita ustedes son peor que una no la frieguen dice Shendel Treviño F dice ay no esos hombres de pie chiquito no me gustan uy no ya caí de tu gracia no ya ves te dije que eran zapatos de geisha mira Mari Carmen son zapatos de geisha son de geisha Andy dice La Trevi Talía que le huyen a la vejez dice y mi hija le anda por ser la más anciana se quiere ver más viejita que doña Eva manje en paz descanso dice ay pero no se cuida nada verdad si se ve en serio no se cuida nada como como que disfruta ya verse desfiguroso y está bien mira toda la vida arreglándose toda la vida para o sea si está bien pero no o sea está bien que quieras disfrutar y ya no arreglarte y ya no hacer nada pero cuando vas a dar shows o cuando vas a dar una conferencia ya o sea son los únicos momentos en los que si tienes que ser un pero además o sea si vas a salir así de desfiguroso ponte de acuerdo con la otra con Lucero para que salga igual de desfigurosa por lo menos que haga un jueguito pero acá se ve y no y luego cállate que llegaron al aeropuerto de Miami y Mijares adelante así como como siempre la estrella el adelante las camionetas esperando la seguridad uy no bueno y Lucero atrás cargando su maletita son las cosas que yo ya no entiendo de Lucero porque así no era Lucero era al revés todo atrás Philip cargando su maletita y platicando con quien sabe quien que de eso que ni le estás haciendo caso a la gente que nada más estás de ah sí ah sí sí también claro así así va Lucero atrás salen y cada uno tenía su camioneta negra ah no se fueron juntos no cada uno tiene su camioneta lista ahí el chofer de cada uno adelante señor adelante señora ahí vámonos fíjate qué cosas tan raro y antes Lucero era la que iba adelante y así no no tú cállate le decía Mijares no sé en qué momento cambiaron las cosas a Chihuahua pues qué raro qué raro hermanitas el Gucci dice le compró los blusones a Walter mercado pues sí parece si hubiera trepado uno de Walter quedaba padre pero pero aparte George con esos atuendos todavía bailará Mijares porque acuérdate que él bailaba bien cuando cantaba soldado de mujeres y mi reputación corrió se hablan de ti padre es lo que sabe cada quien cantar pues pues como de mujeres bella ay me gustaba bella transparentemente bella endiabladamente bella el soldado del amor el soldado del amor cada mirada tuya el soldado del amor entre tú y yo cada noche caigo herido ay esas bueno sabes que me quedé pensando que está agarrando las mismas ridiculeces de Miguel Bosé de Juan Gabriel Juan Gabriel siempre fue desfigurosa pero pero Miguel Bosé ándale se hizo así bueno ya nos chutamos a dos que tres son los desfiguros sí